El número 8 es para el elegido, LeBron James Tía de espectáculo los Cavaliers Darius Miles y LeBron James LeBron James, vean cómo se mantiene en el aire para notar esa canasta Una garantía de espectáculo como decíamos Los Cavaliers, Ricky Davis y LeBron James El número 1, LeBron James Y la mejor jugada de la semana recae de nuevo en LeBron James Esto es todo Posiciones de nuevo para el rey James Y la mejor jugada de la semana recaído en LeBron James con esta espectacular canasta LeBron James Open floor All the way to the rex Oh! You're going to see it To believe it That was scintillating That's our show for this week Thanks for watching